Dale Ro, dale, dale Ro, América son cosas del corazón. La Mechita Amigos de La Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Olarten, este es su canal con toda la información y el análisis de la América del Cali. Atención, el central campeón que interesa a la América para el segundo semestre, sí señores, que ya comenzó, que ya va a comenzar la próxima semana, se los voy a contar todo, pero antes suscríbanse al canal, activen la campanita de YouTube y recuerden dejarnos su like, su me gusta como buenos mechiteros. Bueno, se pasa ya la página del tema Jason Quiñones, creo que esto ha dejado muchas enseñanzas y personalmente apoyo lo que han hecho en América de no ceder a todas las presiones del señor Salazar por un jugado. cambio de condiciones en varias oportunidades, muchas cositas que de verdad dicen de la seriedad que se debe de tener en un negocio y pues ahora a América le toca voltear la página y mirar para otro lado, porque es claro que si el profesor Jorge Polilla da Silva pidió un central y la opción era Jason Quiñones y esta opción se cayó de último momento, pues tienen que buscarle otra opción. Y más, cuando, ya el próximo martes empezamos a jugar y está pasando lo que tanto nos temíamos y decíamos desde acá, desde esta humilde tribuna, que no vaya a arrancar el campeonato y América esté todavía buscando refuerzos. Se tuvieron dos meses, pero parece que no fueron suficientes para poder armar la nómina completa y que el entrenador para el primer partido de liga tuviera a disposición a todos sus jugadores. Son enseñanzas que siguen quedando, pero lastimosamente se sigue dando esto en América y bueno, ojalá algún día mejore y se puedan hacer las cosas de otra forma para que los entrenadores cuenten con el recurso completo desde el día uno y no estemos después en el mercado de libros buscando jugadores o por allá con debús de jugadores a la tercera o cuarta fecha de la liga, porque eso es dar ventaja. Ya les voy a contar de quién se trata esta opción, pero antes recuerden que si ustedes tienen un emprendimiento, un producto, un servicio, una marca y quieren aparecer acá en nuestro canal de La Mechita para vender más, para llegar a más clientes. Nosotros tenemos los planes más económicos del mercado. Somos el canal de mayor número de visualizaciones al mes, de mayor contenido subido. Estamos dedicados 24-7 a esto y usted tan solo tiene que escribirnos al 3-20-4-9-2-5-4-5-5-8. Los planes son los más económicos, hay un plan para emprendedores que están empezando su negocio especial. Así que aproveche. Bueno, lo que hemos podido conocer en el día de hoy es que el señor César Haidar sí, señores, interesa a la América de Cali. Jugador interesante, ¿eh? Jugador interesante por donde se le mire. Muchos se preguntarán ¿y quién es César Haidar? Bueno, lo primero es que hay que decir que este jugador ya fue campeón de liga. Nacido en Swan Atlántico. Es del 2001, 23 años. 1'83 de estatura. Actualmente es jugador del Bragantino. Se lo había prestado al Deportes Tolima. En este semestre con el Bragantino, con el Red Bull Bragantino, tiene contrato hasta el 31 de julio del 2025. ¿Ya? Con Tolima jugó apenas seis partidos. Seis partidos. ¿Ok? En este semestre que acaba de terminar. y el jugador tiene un valor de ochocientos mil euros. Ochocientos mil euros. Este sería el jugador que entraría como opción a raíz del negocio caído con Jason Quiñones. Empezó su andar por el fútbol por el Barranquilla Fútbol Club. ¿Ya? De ahí pasó a Junior. Debutó en el dos mil diecinueve. En ese año fue campeón con Junior. ¿Ok? Y tuvo varias convocatorias a selecciones sub dieciocho sub veinte de Colombia. Allí lo mira el Red Bull Bragantino se hace con sus derechos y allá estuvo dos mil veinte dos mil veintiuno pasó un buen tiempo allá y después llega al Tolima en donde se encontraba un jugador que se caracteriza por tener un muy buen juego aéreo un ochenta y tres de estatura es un defensa que te puede salir jugando desde el fondo es zurdo también te puede jugar como lateral izquierdo si en algún momento lo necesitas y para eso que quiere el Polilla de tener de pronto otro central veloz rápido para jugar con línea de tres sería una muy buena opción ok si tal vez no viene con la continuidad esperada lo que ustedes quieran pero si es un jugador que tiene calidad muchachos eso es innegable entonces podría ser una muy buena opción para el América ya también también fue campeón de Supercopa con el Junior en 2019 o 2020 y no tiene un precio tan alto parece una opción buena pero los quiero leer a ustedes recuerden muchachos lo que quieran de indumentaria de nuestro equipo camiseta gorra la blanca la roja la negra la de cualquier semestre lo que quieran lo encuentran en Farisports escriban el 304 143 93 57 la camiseta de la selección colombia la argentina la que quieran ahí lo van a encontrar y la IPTV la pantalla que les trae el fútbol colombiano y todos los eventos deportivos en vivo más todas las películas y todas las series en un solo lugar si les gustó el video like si no des like suscríbanse compartan y hasta pronto y hasta pronto